¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Oh, qué mierda lo haces, Poppy! ¡Oh, qué mierda lo haces, Poppy! Bueno, Macarena, cambias así mucho de papel. vamos a verte de sentir la llamada del Señor a sentir la llamada del prostíbulo, ¿no? Pues sí, él no lo había pensado, pero la verdad es que voy de una cosa a la otra, de un extremo al otro. Sí, la verdad es que, bueno, estas cosas que tiene ser actriz, ¿no?, que es lo que nos gusta tanto a los actores, que son los retos, ¿no?, y animarte a hacer cosas nuevas, que es lo que nos divierte, lo que nos motiva y lo que nos hace sentirnos vivos y sentirnos que seguimos siendo estudiantes. Entonces, la verdad que cuando me lo propusieron, cuando leí el guión, no pude decir que no, porque era todo nuevo, era hacer un personaje que se metía a prostituta, era meterme de lleno en comedia, con estos reyes de la comedia, con Nacho García Abelilla, que es maravilloso en comedia, que es el de los mejores, y entonces para mí ha sido todo un buen reto. Y como actriz, ¿qué te resulta más complejo? ¿Ser una monja o aspirante a monja o una prostituta becaria? No lo sé, la verdad, las dos cosas son bastante complejas, recibir la llamada de Dios tampoco es que sea muy fácil, ni muy así habitual, pero bueno, yo es verdad que me he sentido siempre más cómoda en el drama y es lo que he solido hacer, y para mí esto de la comedia es nuevo, y me he dado cuenta de que no es nada fácil, ya lo sabía, pero la verdad es que hacer reír es bastante complicado. En el making se te ha visto mucha viscómica. ¿Sí? Vale, pues genial, de eso se trata, a ver, no sé muy bien qué he hecho, yo sé que me lo he pasado muy bien y al final yo creo que la comedia es más divertida, cuanto más en serio lo hagas, cuanto más grande sea el conflicto, y así yo me lo he tomado, entonces yo no intentaba hacer gracia, yo creo que nadie intentaba hacer gracia, sino vivir la situación, que ya las situaciones eran muy divertidas y los personajes eran muy divertidos, pero es verdad que se requiere algo que hay que aprender, a mí me da la impresión que tiene que ver con una fórmula matemática, ¿sabes? De pausas, de intenciones, que eso está bien, yo me he dejado guiar mucho por Nacho, que él sabe mucho de eso, y por mis compañeros, por ejemplo con Carmen Machi. Carlos, ven para acá. Carlos, queríamos recrear aquí esos gemidos que hace Macarena contigo. No, 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 que no es con él. No, ya sé que no es con él. Yo soy el cliente. Yo soy el cliente, vamos a fingir que tenemos aquí alcoholetas de clientes. ¿Cómo estás? No puedo, chicos. Venga, Kari, ¿cómo? Venga, Kari, Kari dice, oye, ¿quieres una copita? ¿Quieres algo? No, ahora no puedo. Lo hace muy bien, lo hace. Ya lo veréis, chicos. Eso, lo veréis. Bueno, Macarena, resúmenos en 15 segundos, ¿qué es lo que vamos a ver en esta comedia tan alocada, que va a ser la comedia de estas navidades? Bueno, pues vais a ver como un retrato de una España bastante divertida y bastante claro, tomado con todo, con mucho humor, y vamos a ver un pueblo en el que toca un premio gordísimo, en un sitio muy inesperado y muy inadecuado, y las miserias que desata eso y las cosas que se descubren de la gente, y lo vamos a pasar muy, muy bien. Es un elenco amplísimo, enorme, lleno de gente increíble. Aquí estamos hoy muy poquitos, pero es que somos millones. Yolanda Ramos, Belén Cuesta, bueno, hay una lista infinita de gente llena de arte. ¿Qué preferirías en tu vida? ¿Que se te considerase una rica pero con fama de putera? ¿Cómo ocurre en la película? ¿Una rica? Sí, una persona rica, no, no, en la vida real. ¿Qué preferirías? ¿Ser rica, tener dinero de haber cobrado la lotería, pero tener la fama que eso conlleva? ¿O ser pobre? Yo me refería a la película. Sí, yo te hablo en la vida real. Ah, vale, a ver, o ser pobre y no tener esa fama, ¿no? No te sé decir, me parece como tan alejado de mi vida, la verdad que me cuesta. Me cuesta mucho responder esa pregunta, ¿eh? No es fácil, la verdad es que yo creo que por eso la película es tan interesante, porque la realidad es que no es nada fácil. Es que me imagino que si te ves metido en ese conflicto tan grande, es muy difícil salir de ello y además la gente juzga mucho muy fácil. Y eso pasa mucho y lo sabes y no es nada fácil, no te puedo responder, no lo sé. Bueno, y ahora dejas el prostíbulo y te vuelves otra vez al convento. Cuéntanos por qué vais a rodar ahora en agosto, empezáis el rodaje de La Llamada, la película. ¿Qué novedades vamos a encontrar en la versión cinematográfica? Bueno, pues yo creo que poco te puedo contar de momento. Empezamos a grabar así a finales de verano y yo se lo puedo contar que tenemos todos unas ganas increíbles, de verdad. Yo estoy deseando como el proyecto que más he deseado nunca, yo creo. Es un proyecto que todos queremos con todo nuestro corazón, que empezó de La Llamada y que va a acabar así. Y además de la mano de Javier Ambrosi y Javier Calvo, que van a hacer su primera película, que yo les veo trabajar a menudo y de verdad va a ser una joya. Yo estoy convencida, ellos van a ser muy importantes en nuestro cine. ¿Cómo es esto de trabajar en familia? Porque hay que tu hermano te dé las órdenes. Pues lo mejor, porque mi hermano y Javi, que al final es muy amigo mío de hace muchos años, me conocen muchísimo y me quieren tal y como soy y saben cómo hacerme sentir segura, cómo hacerme sentir tranquila y cómo darme espacio para que yo sea capaz de sentirme libre y de hacer las cosas bien. Entonces la verdad es que yo voy muy confiada porque sé que van a sacar lo mejor de mí como siempre han hecho. Y para terminarnos, ¿cantarías un poquito de Suma Latina? No, no, no. Sabía que iba a ser su respuesta. No, no, no. Me da mucha vergüenza cantar a mí así en directo. Bueno, muchísimas gracias y que todo el mundo vaya a ver Villaviciosa al lado estas Navidades. Eso, gracias. Gracias. ¡Muah! Gracias por ver el video.